Carlos, contame, ¿cómo te ves en cinco años? En cinco años, bueno, de primera instancia veo el mercado brasilero abierto. Con la ayuda de todas mis estructuras, 2015 abrimos el mercado brasilero. ¿Volvés a la tierra que te vio nacer con tu empresa? Total, es mi segunda tierra, bien interesante. Van a tener exactamente en el 2014 mundial de fútbol, mucho good, mucho, mucho prestigio. Hay una explosión de construcción de hoteles, una explosión de construcción de restaurantes. Y terminada exactamente el mundial, ellos ya van a decir, ojo, ya tenemos sobre oferta. Entonces ya comienzan a manejar consultores de marketing que quieran asesorarlos a qué? A ser más rentable, a ser más competitivos, a trabajar programas de fidelización, a hacer redes sociales, a tener un institucional bien interesante, el video institucional bien, bien, bien oxigenado. Y eso es lo que vamos a hacer en cada uno de esos hoteles. Hoy por hoy es una de las ciudades más caras del mundo, Brasil. Perfecto, sí, pero es tan interesante y te digo, y ahora que viene ese mundial, este año, entonces es el Papa, va a tener un flujo. El 2014 viene el mundial y en el 2015-16 vienen otras grandes, grandes actividades. Entonces te digo, va a haber mucho flujo. Sí, es una de las ciudades más caras, sobre todo Brasilia es muy costosa, todo se lleva, no produce nada. Río es costoso y Sao Paulo es la que tiene mucho, mucho potencial. Es muy costoso en arrendamientos, pero la comida afortunadamente, restaurantes y hoteles, sinceramente, como hay tanta competencia, han bajado un poco la estructura. O sea que vas a estar yendo y viniendo a Brasil, entre Brasil y Colombia, Panamá y otras ciudades que se están abriendo. Sí, esa es nuestra estructura. Adicionalmente se van a vender mucho, mucho los programas, los videos institucionales y videos y todas estas informaciones, estas capacitaciones se van a vender online. El manejo del online va a ser muy interesante para mi empresa. Ya vamos a trabajar mucho, mucho el mercado internacional. Y también vamos a vender programas ya en internet definidos, unos videos definidos y acompañados online. Ese es mi futuro que visualizo en cinco años. Tener el mercado centroamericano y suramericano muy, muy claro, muy concreto, con viajes muy puntuales y hacer un seguimiento muy claro en cada uno de estos países. Como persona, ¿cómo te proyectas? Bueno, seguir capacitándome. Soy excesivamente disciplinado, excesivamente disciplinado, soy excesivamente estudioso y seguir siendo muy competitivo. Eso me gusta, seguir con mi pique de trabajo, tengo una energía de trabajo, me levanto a las cuatro y media de la mañana, soy dedicado, entonces me gusta en ese rango. Hago ejercicio, también me gusta y seguir para adelante. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo las empresas te encuentran la consultoría? Bueno, me encuentran exactamente con Carlos Belestoro, es solamente buscar en Google, ahí aparecen una cantidad de informaciones, ahí aparecerán muchos videos, en este momento los estamos grabando. La página de internet, acabamos de comprar otro dominio, entonces ya van a aparecer, pero solamente por Google, buscan Carlos Belestoro y van a ver en programas de capacitación para centros comerciales, para hoteles, para restaurantes, todas esas asesorías que los ayudan a ser más competentes. En centros comercial, no solamente la estructura del centro comercial, sino que asesoran muchas estructuras dentro del centro comercial. Hay una empresa de zapatos, entonces Carlos Belestoro necesita un programa de oxigenación para mi empresa. Le hacemos el Mystery Shopper, o sea, la evaluación cliente incógnito, y la evaluación de nosotros no es solamente decirle en qué está, sino cómo va a crecer, cómo va a ser más rentable. Carlos, ¿y esa evaluación cómo la haces? ¿Vas personalmente y te dejas atender y ves cómo está la gente? ¿Todo eso? Sí, por ejemplo, si es en un hotel, voy y me hospedo. Normalmente son dos días, entonces, desde que hago la llamada de la reserva, desde que pido a la persona que me recoge en el aeropuerto, hago toda una evaluación, llego al hotel, inmediatamente cómo me atendió botones, cómo me atendió recepción, cómo me atendió inmediatamente el mayordomo, porque en la habitación VIP hay mayordomo, cómo me llevaron los botones hasta la habitación, cómo es la habitación, la camarera, todo, evaluo todo. Identifico exactamente qué puede ser más rentable en cada una de estas áreas en el hotel. ¿Cómo se puede potencializar eso? Total, doy más o menos 150 estrategias nuevas para oxigenar. Y en los restaurantes hago lo mismo. Entonces, de primera instancia, que no me conocen, voy, evalúo el restaurante. Esta semana estoy evaluando varios restaurantes aquí en Medellín. Y ya cuando me conocen y hacemos una continuidad de evaluación, yo ya capacito, entonces ya tengo un grupo de personas que van y hacen las evaluaciones cliente incógnito. Ellos van, evalúan, ellos tienen unas fichas checklist, unas listas de seguimiento y ellos se evalúan desde el conocimiento de producto, la información de producto, todas las estrategias que ellos están ofreciendo. Adicionalmente, el manejo de protocolo, el manejo del servicio, el manejo si pide base de datos, cómo lo informa, todas esas estructuras y así somos y hacemos las empresas más competentes y más rentables. ¿Lugar preferido para vivir? Medellín. ¿Comida preferida? Bandeja paisa. ¿Vacaciones en dónde? Estados Unidos. ¿La persona más importante de tu vida? Mis padres. ¿La más influyente? Dios. Quiero decirte, Carlos, que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por ser mi amigo. Federico, gracias a ti y estamos en la jugada. Gracias a ustedes y hasta la próxima.